Ese hidrógeno que se está burbujeando lo vamos a tratar de capturar en el tubo de salto porque el tubo de salto lo vamos a tratar de capturar en el tubo de salto el hidrógeno sale está medio difícil porque no es muy difícil acá puedo acercarse a alguno de ustedes, mira que burbujeo ahí está burbujeando, creo que hay que burbujear pero más cantidad para que tenga fallo ahora en el tubo de salto no, mejor se traba debe haber hay mas ahí vas empezamos remontan a las manos Esto al final lo habrá discapado, lo voy a controlar con el dios que no se está teniendo. Todo el biófilo relacionado con el motor, lo que funciona con el motor que funciona es la nasta, con el aire, que tiene oxígeno, que vuelve a ponerlo en el sitio y vuelve a generar agua. Por eso está limpio el biófilo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!